¡Hoy es la revisión rutinaria de los bebés! ¡Oh, quiénes son tan lindos! ¡Sólo podrían ser nuestros bebés! ¡El bebé Rapunzel se ve tan lindo! ¡Y por supuesto, el bebé Zadako también! ¡Mamá Rapunzel cuida bien de su bebé, ¿verdad? ¡Y también mamá Zadako! ¡Aunque el bebé Zadako está un poco bajo de peso, chicos! ¡Es hora de dar un paseo! ¡Mamá Rapunzel alimenta a su bebé con mucha comida grasienta! ¡Y la mamá Zadako está dejando que su bebé beba mucho calostro! ¡Cada madre tiene su propio método! ¡Pero no discutan mamás! ¡Oh, es maléfica en forma de dragón de fuego! ¡Y va a secuestrar a sus bebés! ¡Oh, no! ¡Por favor, dejen de llorar mamás! ¡Oh, eso es! Mamá Rapunzel se transformará en la super heroína Ladybug El rojo y el negro son muy familiares para nuestra querida Ladybug ¿No es así? ¡Hora de vestirse mamá Rapunzel! ¡Wow! Maléfica ha vuelto a su castillo ¡Oh, y también secuestró a otros niños! ¡Qué macabra conspiración, Maléfica! Mamá Zadako se transformará en la super heroína Cat Noir para salvar a los niños El color negro es tan típico en ti, ¿no es así? Ahora los bordes Es hora de cambiarte de ropa, mamá Zadako ¡Mamás! ¡Deprisa! 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 ¡Oh, ella va a lastimar al bebé Rapunzel! ¡No! ¡Detente! Cat Noir luchará contra Maléfica ¡Oh, se ha convertido otra vez en un dragón de fuego! Ladybug, por favor, ayuda a Cat Noir ¡Las mamás ganan! Ahora los bebés han vuelto con sus padres ¡Nos vemos en la próxima aventura! Hoy conoceremos a la familia de Ladybug y Cat Noir ¿Están emocionados? ¡Vaya! ¡Hola, familia Ladybug! Aquí tenemos al padre Cat Noir La madre Ladybug A su hija, que es hermosa y a su pequeño hijo ¡Despierten! ¡Prepárense para un nuevo día! Por favor, limpien sus dientes Vamos al armario para escoger sus ropas ¡Oh! ¡¿Quién será? Ladybug abre la puerta y trae una carta ¿Qué dice? ¡Vaya! ¡Es una invitación para una fiesta! ¡Vístanse para la fiesta! ¡Oh, no! ¡Hay muchas ratas en el armario! ¡Fuera! ¡Las ratas rompieron sus atuendos! ¡Qué crueles! ¡Ya no tienen que ponerse! ¿Qué deberían hacer? ¡Oh! ¡La hija tiene una idea! ¡Está llamando a alguien! ¡Ok! ¿Quién toca la puerta? ¡Oh! ¡Tiene mucho estilo! ¡Es una diseñadora de modas! ¡Oh! Diseñaremos disfraces hermosos para la familia Ladybug Primero, un vestido de fiesta para Ladybug Que será largo y amplio Dibujaremos una bolsa para guardar cosas Un collar y un cabello largo y hermoso También, un par de tacones altos Y decoraremos el vestido con un patrón de círculos ¡Es momento de colorear! Primero, usaremos negro Y luego rojo Es típico de Ladybug Este vestido rojo con círculos negros Se ve hermoso ¿No es así? Colorearemos su cabello de azul Vamos a decorar el vestido Le pondremos muchas joyas para hacerlo brillar No nos olvidemos de la bolsa y los zapatos Es hora de vestir a Ladybug ¡Vaya se ve hermosa en su nuevo vestido! Es momento de vestir a su pequeña hija Tendrá un vestido corto con patrón de círculos Una linda bolsa y un collar Vamos a colorearlo Usemos un rojo brillante con un poco de negro Para crear una apariencia hermosa y armoniosa con sus accesorios Le pondremos joyas y brillantina roja para hacer que resalte ¡Es momento de vestirla! ¡Qué linda! Ahora es momento de vestir al padre Cat Noir Tendrá un elegante atuendo con un chaleco y pantalones largos Y dibujaremos un par de zapatos El atuendo será de un lujoso color negro Combinado con un vibrante color verde ¡Vamos a ponérselo! ¡Vaya se ve genial! Y por último, la ropa del niño Tendrá un atuendo genial como su padre para ir a la fiesta Los colores de su ropa también serán verde y negro ¡Vamos a vestirlo! ¡Vaya, toda la familia Ladybug se ve muy bien en sus atuendos Todo gracias a la talentosa diseñadora ¡Vayan a la fiesta y diviértanse, familia Ladybug! ¡Felicidades a la ganadora! ¡Sí! Y Elsa llora de tristeza ¡No te enojes! Fue solo un sueño Para ponerse de buen humor, lanza unos dardos a la foto de Elsa ¡Miren estas dos hermosas casas! ¡Las mariposas son tan adorables! ¡Son muchos murciélagos, ¿no creen? ¡Buenos días, chica Ángel! ¡Buenos días, chica demonio! ¡Hora de un refrescante baño! ¡Pondremos un toque de gel de burbujas ¡Listo! Ahora cepillaremos sus dientes Bañarse es muy divertido, chicos Y lavaremos sus dientes también ¡Qué lucirán las chicas hoy! ¡Todos sus vestidos son hermosos! ¡Y cuál peinado elegiremos! ¡Espectacular! Ahora elegiremos el vestido para nuestra chica Ángel ¡Luce increíble! ¿No es verdad? La chica demonio empujó a la chica Ángel Y arruinó su vestido Pero la chica demonio es golpeada por un rayo Y su vestido también se arruinó ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También le regalará un vestido nuevo a la chica de Monio. Las dos se hicieron buenas amigas. ¡Bienvenidos al concurso de belleza! ¡Felicidades, chica Ángel! ¡Felicidades, chica de Monio! ¡Ambas recibieron un premio! ¡Felicidades! ¡Hola a todos! Nuestra aventura de hoy comienza en el aire. La comida estuvo genial, pero faltó el pastel. ¡Lo siento mucho, pero no tenemos postres! ¡Mami, tengo hambre! ¡Sí! ¡Adoro las manzanas! ¡Guau! ¡Qué menú tan extraño! ¡Oh, no! ¡El avión se acerca a una tormenta! ¡Por favor, sigan las instrucciones para mantenerse a salvo! ¡Vamos hacia la salida de emergencia! ¡No tengan miedo! ¡Salten! ¡Aterrizaron en tierra firme, sanos y salvos! ¡Parece que no hay señal! ¡Mami, tengo hambre! ¡Echemos un vistazo al equipaje! ¡Nada de nada! ¡No llores, pequeña! ¡Papá se encargará de todo! ¡Papí, tenemos algo para comer! ¡Toma un coco, cariño! ¡Lo recogeré para ti! ¡Mientras tanto, mamá irá a pescar! ¡Es difícil, pero no imposible! ¡Armar una tienda tomará algunos minutos! ¡Ok! ¡Pero un tornado derribó la tienda! ¡Si recogemos algunas flores y ramas, podemos construir una hermosa cabaña de madera! ¡Papá, papá está de vuelta! ¡Papá está de vuelta! ¡El pescado a la parrilla huele delicioso! ¡Puedo ayudarte, Raquel! ¡No, no necesitamos el dinero! ¡Pero podemos intercambiar la comida por tu tienda! ¡No! ¡De acuerdo! ¡Ok! 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 ¡Oh, qué frío! ¡La familia de Raquel se va a enfermar, mami! ¡Raquel! ¡Vengan a nuestra tienda! ¡Buenos días! ¡Disfrutemos de unas deliciosas y frescas fresas! ¡Ahora cortemos todo por la mitad! ¡Y agreguemos un poco de sandía también! ¡No olvidemos el pescado a la parrilla! ¡Genial! ¡No! ¡Si quieren comer, tendrán que pagar! ¡Disfruten su comida! ¡Es la hermosa Ariel! ¡Señorita Ariel! ¡Necesitamos ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las familias ahora están a salvo! ¡Un concurso familiar! ¡Veamos quién gana! ¡Veamos! ¡Wow! ¡El premio es muy atractivo! ¡Ven aquí! Entró la primera familia, que es la de Rapunzel y Care, pero no se ve muy bien. ¡Oh! ¡La segunda familia es Wade y Amber! ¡Esta es la familia Fuego y Hielo! ¡Todos esperan ganar el concurso! ¡Comencemos! ¡Primera ronda! ¡Decorar la casa! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién levantó una cama muy pesada? ¡Wow! ¡Esta cama tendrá color rosa! ¡Quién la preparó cuidadosamente! ¡Dios mío! ¡Wade le echó agua! ¡Qué malo! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Lo haremos de nuevo! ¡Combina el arcoiris con rosa para crear una cama especial! ¡Lo siguiente es la cuna de la bebé! ¡Alfombre arcoiris! ¡Sí! ¡Los estantes también están diseñados en estilo arcoiris! ¡Las piedras se pondrán en la posición correcta! ¡Unamos! ¡B bedsos cerques! ¡Combina el arcoiris con rosa lo hermos con rosa! ¡Jong Charitas se pondrá la misma canuda! ¡Hung 한데! ¡Gracias acá! ¡Combina el arcoiris! ¡Y cal Meeting! ¡Hung sí! ¡Hung! ¡gu Hydras! ¡Hung! ¡Le儿! ¡พ Juan le arcoiris con rosa! ¡Cambiemos esta cama! Coloca los demás muebles en la habitación. ¡Ok! ¡Wow! ¡Todo está listo! Wade también trajo muchas cosas aquí. ¡Wow! ¡Yeah! Wade obtiene una A. ¡Wow! ¿Pero qué no obtiene una A más? ¡Esa es genial! Pasemos a la segunda ronda. Diseño de hermoso vestido. Dos separados se unirán a la ronda. Primero será el vestido de Amber. Definitivamente tendrá el color rojo del juego. Coloca chispas pequeñas y agrega piedras al vestido. Ponle algunas flores también. ¡Wow! ¡El vestido es muy bonito! ¡Bujámoslo en exhibición! ¡Uy! Rapunzel ayuda a Amber a colocar algunas flores. ¡Wow! ¡Ok! ¡El vestido de Rapunzel también está listo! ¡El vestido de Amber quemó el de Rapunzel! ¡Qué peligro! ¡Oh! ¡Uy! Finalmente, Amber obtiene un puntaje más alto. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Ronda 3. Ronda 3. Decorar pasteles. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! El azul y el rojo harán que se vea más bonito. ¡Ja, ja, 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 ja! El primer pastel será esterofrío y caliente como Amber y Wade. El azul y el rojo harán que se vea más bonito. ¡Oh, no! ¡No te lo comas, Rumi! ¡Es para la competencia! Parece que Rumi tenía tanta hambre que se comió todo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! El pastel de Rumi no tiene nada. La niña de hielo y fuego tiene un puntaje más alto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de dar los premios! ¡Los ganadores son Wade y Amber! ¡Oh, no! ¡Oh! La familia de Wade y Amber decidió compartir su premio con la familia Rapunzel. ¡Genial! ¡Gracias!